Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina. Un saludo cariñoso para todos ustedes, de paz y bien. Es el saludo franciscano, paz y bien, paz y bondad. Te deseo la paz y el bien y la bondad. La paz. En una palabra, hermanos y hermanas, este deseo, este saludo, te doy a Dios. Dios es la paz. Dios es la bondad. Ustedes, hermanos y hermanas, que nos apoyan, que reservan este espacio de su tiempo para estar con nosotros, buscando crecer. Y sobre todo, hermanos y hermanas, y por encima de todo, crecer en nuestra espiritualidad, llegar a la conexión con nuestra esencia. Esa es la meta trascendente del ser humano. La meta trascendente, hay tantas metas inmanentes que se quedan aquí. El estudio, una buena profesión, el atleta, el cantante, el artista, etc., etc. Tenemos metas, la meta del matrimonio, la meta de la educación de los hijos. Tenemos, en fin, muchas metas humanas, pero una meta trascendente. Y la mejor, hermanos y hermanas, es la conexión con la esencia. La conexión con mi verdad más profunda, mi verdad eterna. ¿Cuál es esa verdad? La conocemos, hermanos y hermanas, mi ser hijo de Dios. Y cuando llegamos a esto, hermanos y hermanas, por fin nos comprendemos y brota de todo corazón que realmente no encontramos, hermanos y hermanas, cómo expresarlo. Es esta acción de gracia al Padre. Gracias, amado, eterno y adorado Padre, porque me creaste para hacerme tu hijo. Es lo máximo, hermanos. Es lo máximo, démonos prisa. Es aquí donde queremos llegar, hermanos y hermanas, a la conexión con nuestra esencia. Poder vivir lo que dijo esta gran santa, Santa Catalina de Siena. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Pero para prender fuego al mundo entero, debemos ser lo que tenemos que ser. Hijos de Dios, con conciencia. Siempre decimos, hermanos y hermanas, que todo ser humano tiene conciencia de que existe. Tengo conciencia de mi existencia. Existo, estoy vivo. Ahora, poseo una existencia humana. No soy un animal, no soy un lobo. No soy un cuervo, no soy un ave, yo soy un ser humano. Segundo, mi género, soy un hombre. Tercero, mi identidad. Mi identidad psicológica. Yo soy fray José. Fray José. No tenemos conciencia de la existencia. Pero no tenemos conciencia de la esencia, hermanos y hermanas. Del fundamento de mi existencia. El fundamento de mi existencia. Es mi esencia. Dios me creó para hacerme su hijo. Eso es lo que queremos, hermanos y hermanas, llegar a esta meta. Yo soy hijo de Dios. Que Dios es el yo soy el que soy. El yo soy el que soy eterno. El yo soy el que soy viviente. El yo soy el que soy, el que posee la existencia. El yo soy el que soy, el yo soy el que soy, el yo soy el que soy, que es la belleza. El yo soy el que soy el que soy, el yo soy el que soy, que es mi papá. Cuando vivimos eso, hermanos y hermanas, brota el asombro místico de Juan, que vivió esto. Mirad, 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 qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos sus hijos. Y lo somos. Somos hijos de Dios. Esto no es ficción. Entonces, por eso digo que la gran tragedia, el drama de la conciencia creyente es que la verdad más profunda tiene poca incidencia en nuestras vidas. Muy poca. La primera incidencia es la santidad. Estamos muy lejos de la santidad. La alegría, la paz, la confianza en Dios, el poder. Dice Juan, aquellos que se adhieren al verbo, el verbo les da el poder de hacerse hijos de Dios. Los cuales no nacen de, no han nacido de sangre, ni de carne, ni de deseo humano, sino que han nacido de Dios. Es aquí, hermanos y hermanas, donde debemos darnos prisa. Donde debemos acelerarnos en buscar la conciencia de la esencia. Bien, hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos ilumina hoy con este versículo del capítulo 15. Dice, el que me odia, odia también a mi padre. El odio, un sentimiento hostil de hacer daño al otro. Entonces Jesús fue odiado, hermanos y hermanas, odiado. Por eso lo mataron, lo descuartizaron, lo torturaron. Y aquí donde hablamos nuevamente de ir asimilando a nuestro discipulado, esta dimensión martiriológica del discipulado al maestro. Y esto revela, hermanos y hermanas, la perversidad de la humanidad. La perversidad del ser humano. Dios, Jesús es la bondad, la paz y el bien. La paz y el bien, Jesús es la bondad, como dice hermosamente Marcos. Que todo lo ha hecho bien. O sea, la gente se asombra al ver los milagros de Jesús. Todo lo ha hecho bien. Devuelve la vista a los ciegos. La audición a los soldos. Él resucita a los muertos. Cura a los leprosos. Libera a los endemoniados. Todo lo ha hecho bien. Él es el bien, es la bondad. Y luego, Pedro también, en el capítulo 10 de los hechos, en ese discurso que da a los gentiles, en la casa de un pagano, dice Pedro, Jesús pasó por este mundo haciendo miedo y liberando a los oprimidos por el diablo. En la casa de Cornelio. Entonces, este ser humano, que al mismo tiempo es Dios, fue odiado. Por eso, nosotros no debemos asombrarnos cuando nos odian, cuando nos maldían. No, jamás. No asombrarnos. Porque hagan eso conmigo. Porque lo hicieron con Jesús. El que me odia. Odia también a Dios Padre. Odiar al Hijo es odiar al Padre. Odiar al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hermanas, no. Apartémonos de eso. Apartémonos de eso. Y en cierto sentido, hermanos, hermanas, digamos como que odiar a un ser humano, odiar a su Creador, odiar a Dios, odiar a un ser humano, es odiar a Dios. Y por eso le dice Jesús a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me odias? Ese Pablo estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús. Hermanos, hermanas, no odiemos a Jesús. No lo odiemos. Odiando a los demás. Haciendo daño a los demás. No participemos de estos sentimientos perversos. El odio, la envidia, la lujuria, los celos, la violencia. Apartémonos de estos sentimientos malos. malos. Y dejemos el sentimiento del amor, de la bondad, de la paz. Y esforcémonos, hermanos, hermanas, como por vivir como vivió Jesús. ¿Qué pasó por este mundo haciendo el bien? A él le hicieron daño. A él le hicieron daño. A él lo odiaron. Le inventaron un falso expediente. Lo entregaron al poder político. El poder religioso lo entrega al poder político. Y el poder político lo condena. Como escribió hermosamente el Papa San Juan Pablo II. En el drama de la pasión. La humanidad juzga. ¿Qué paradoja, hermanos y hermanas? Como el Papa, gran pensador, profundo. En la pasión, la humanidad juzga a Dios. Hay que juzgar a Dios. Y el veredicto culpable. Dios es culpable. Sentencia. La pena capital. Hay que matarlo. Entonces, este drama. O sea, la humanidad juzga a Dios. La humanidad encuentra a Dios culpable. Y la sentencia es matarlo. Matarlo. El drama de la humanidad en el ejercicio de su libertad. Bien, hermanos y hermanas. El mundo odia a Jesús. Nos odia a nosotros. Ya hemos visto. Pero no nos involucremos en ese odio. No, no. Lejos. Lejos de estos sentimientos perversos. Porque recordemos, y por eso insistimos tanto, hermanos y hermanas, en la vida sobrenatural. Porque el odio, todas estas perversidades, el odio, la mentira, la maldad, la guerra, la muerte, esto se da en el hombre natural. Pero en el hombre sobrenatural, en la mujer sobrenatural no existe esto. No existe esto. Porque esto no existe en Dios. o sea, tú no existe en Dios. El odio, y el odio a nadie. Hacerle daño al otro. Entonces, dejémonos penetrar por la vida sobrenatural. Que la vida sobrenatural es el amor. El amor es la paz. Y por eso Jesús, el maestro de los maestros, nos enseña, por ejemplo, no te encolerices. El hombre natural se encoleriza. El hombre natural se encoleriza. Se llena de odio. Pero el hombre sobrenatural tiene paciencia. La paciencia de Dios. Entonces, hermanos, hermanas, busquemos la vida. Y la vida es sobrenatural. Porque la vida natural procede de la vida sobrenatural. Yo soy el que soy, el viviente, es Dios. Y Dios crea. Crea. Entonces, hermanos, hermanas, démonos prisa. Si queremos que esos sentimientos perversos desaparezcan de nosotros el odio, la mentira, la envidia. la violencia, la violencia, el desenfreno en la sexualidad, sobrenaturalicémonos. Busquemos la vida sobrenatural que es la verdadera. La vida donde existe solo el amor, la paz, la armonía, la bondad, el bien. Adoremos al verbo de Dios que por amor se hizo hombre, por amor se hizo pan para alimentarnos y comunicarnos su vida divina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concídenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, hermanas, adoremos al tres veces santo. Que la santidad nos bendiga. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. conmueve en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios mío. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones que ponga el vino que hace falta en cada televidente, en cada miembro de su familia, en cada ser humano que habita este planeta tierra. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amado. Jesús, en ti confía. Jesús, en ti confía. Jesús, en ti confía. Amén. 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 Amén.